De adulto, ¿no? Bueno, de adulto, pues. Y yo soy un genio de la lámpara. Bienvenidos a Rollo de 35. Soy un profesor de muchas otras. Hola, amigo de YouTube. Bienvenidos a Rollo de 35. Ya, no me río. Prometo no reírme. Hoy vamos a hablar de un documental muy, muy importante para el cine. Y para nuestras vidas. Para nosotros. Nuestros corazones. Para nosotros, güey. Del 2018, dirigida por Marina Zinovich. Come inside my mind. Come inside my mind. Así. Vénganse dentro de mi... No. Vengan dentro de mi mente. Este documental relata un poco la trayectoria del famosísimo actor querido por todo el mundo y comediante Robin Williams. Bueno, lo que yo me di cuenta es que hace el trayecto como ya desde que él empezó de manera profesional. Casi no relatan mucho de su niñez. O es muy poquito lo que mencionan. Sí mencionan que de repente se casó, que tuvo hijos, pero todo este documental va de su trayectoria profesional. En su trayectoria profesional, el pedo que traía. A mí lo que me gustó fue cómo te muestran todo este lado atrás de Balmalina, de su vida, de cómo él era tan cerrado, cómo se encinizaba en sí mismo. En sí mismo. Y yo creo que eso es algo que nadie nunca se imagina, ¿no? Porque todos vemos a los actores, a las estrellas de Hollywood. Pues siempre pensamos que viven poca madre y que les va increíble. Y pues no es cierto, porque este güey, ¿no? Como dicen, ¿no? Así llegaba a su casa y así se encerraba y sus esposas siempre fueron así, de pues este se encerraba y todos pensaban que era como normal. Me gusta cuando a estas celebridades las aterrizan en el plano mortal, que recuerdan que son humanos. O sea, no porque sean personas no tienen pedo. A mí una cosa que me gustó es si bien ponen como en letras negritas que Robin Williams tenía un chingo de talento, creo que también le hacen mucho hincapié a toda la preparación que él tuvo, a todas las escuelas que fue. Y que bueno, si no estaba en la escuela, ese güey estaba en la calle dando monólogos, haciendo rutinas, o sea, y eso habla de preparación, ¿no? Entonces, sí, todos dicen que él era muy talentoso, pero yo siento que ahí en ese documental queda que no fue de a gratis, ¿no? Que le costó un chingo de trabajo llegar como al nivel en el que todos ya lo reconocían. Y eso está poca madre, ¿no? Porque también aterriza a las personas y te abre como la puerta de ¿quieres eso? Chingale y ponte a trabajar, ponte a estudiarle para que llegues como a un nivel que pues él lo manejaba y estaba muy cabrón. También, o sea, sí hicieron su tarea bien, o sea, investigaron que hasta era un mimo aquí y el papel gacá y todas las fotografías que rescataron. Oye, hay un chingo. Todo el material que juntaron está muy chingo porque es de los 70s que tú dices eso ya se hubiera perdido en quién sabe qué mudanza y la neta se dedicaron mucho a hacer el documental muy bien y tiene un montón de material. No, pero eso también te habla de cómo chambeaba. También te dice cómo este güey le chingaba y aparte yo creo que también eso que dices del ¿quieres esto? Chingale. También va de la mano así de este güey le chingó, le chingó y de no haber sido porque fulano de tal lo ubicó en algún lado todo el trabajo de este cabrón se hubiera quedado ahí. Creo que también habla mucho de cómo es el show business. O le pegas o no le llegas. Pues yo no lo sentí así porque si bien o mal se le acomodó para que entrara su talento y todo lo que él trabajó hizo que se quedara pues en la cima, ¿no? Porque pues pronto te dejan la puerta abierta, ¿no? Y entras pero si no reúnes como el currículum pues así de entrada y salida, ¿no? Y creo que él sí traía ya como algo tenía algo en la mente de haberlo trabajado que entró y así de ser el don nadie en una esquina trabajando así en dos meses tres meses ya había pegado y era la serie y ya está pero pues yo creo que también es el haberle chingado le permitió ir ahí porque pues cuántas estrellas conocemos ya ahorita que le entran y así entrada y salida, ¿no? Sí, cuántos conozco Cuántos conocemos Sí, o que hicieron una película y uno dice ah, pues chido y después ya no hicieron nada, ¿no? Y aparte también porque algo que caracteriza mucho a Robin Williams es esto que tenía él, ¿no? O sea, esta velocidad mental para la improvisación esta creatividad así, pero o sea, el güey trabajaba al mil por hora que también es algo como pues él era así si tú quieres ser así pues va a estar cabrón Sí, bueno, otro otro como él no va a ver hay Jim Carrey Stanley Kaufman hay comediantes hay comediantes que son muy buenos pero como Robin Williams o sea, imagínate cómo era él que ya cuando llegó a cierta edad lo tuvieron que parar del corazón porque le dijeron cabrón, te vas a morir qué pedo, ¿no? y el otro así de nomás corrí dos minutos Eso también está chido, ¿no? como no solo el recurso este de fotografía y video no solo el recurso el recurso multimedia sino también este recurso de, bueno, háblale a tal actor tráete a este se ve que eran amigos que eran confidentes y pues luego hacen ahí este de repente mencionan cosas como muy privadas pero no lo hacen en mal plano o sea, lo hacen porque pues de una manera u otra tratan de retratar y de completar todo un panorama de lo que era trabajar con él de lo que era estar a su lado toda una personalidad Exacto y lo construyen muy bien la verdad el documental está muy, muy bien hecho te informa mucho aprendes un montón y no solo eso te hace sentir un montón de cosas lloras, ríes dices, no sirvo para nada luego dices, sí sirvo así ese soy yo bueno, no es cierto bueno, sí, pero tantito a él le tocó una época en donde los los actores de televisión no trabajaban en cine y los de cine no trabajaban en televisión y a él le tocó como brincar esa raya o sea, el güey el güey se metió a estudiar actuación porque era la única forma en la que podía estar cerca de viejas ¿no? de las chavas somos tan parecidos salud por Robin Williams y su buen gusto por Robin Williams son nuestra inspiración nuestras musas che José José que eres che pirulé a mí lo que no me gustó de este documental fue que sí mencionan como a mucha de su familia sí mencionan como a cosas que hizo como que se queda ahí así de y de repente tuvo cinco hijos y de esos cinco hijos uno nada más nos quiso entrevistar y fue así como de ah, va, sí, va va, está chido pero pero ¿y qué? ¿y sus demás hijos qué a la verga? o sea, ya no lo quisieron o no la última esposa a la que le tocó que se le matara pues ¿qué? ¿a qué? ¿cómo era la relación con ella? o sea, si ya tienes a la primera esposa echando al cielo ¿no? por lo menos un disclosure o un anunciito así de quisimos entrevistar a estas viejas y no quisieron o así ya te van a contar bien el chisme órale, ¿no? que venga tú completo porque si de repente queda como esta idea de que solo uno de sus hijos quería ajá yo no sé si sea por darle este respeto a ellos no son de la parándula ajá, exacto ¿no? porque la primera esposa sí dice eso y también siento que tiene como mucho respeto todavía a hablar de por qué se suicidó o cómo se suicidó qué le pasó porque es muy reciente yo creo que todo eso no se menciona por lo mismo es muy reciente luego también no sabemos cómo reaccionen sus hijos ante el estar hablando de su papá que también no terminó bonito igual y hablar de eso todavía le tocan las fibras sensibles y mejor dejarlo aparte la actriz con la que trabajaba que dijo yo no puedo hablar de esto ahorita yo creo que sí a lo mejor si pasaran unos años más y como que ya se aterrizara más viendo lo de objetivamente porque ahorita siento que todavía hay mucho sentimiento con eso mucho sentimiento lo maneja bien el documental en decir bueno no vamos a poder mencionar unas cosas pero vamos a poder mencionar esto y eso lo mencionamos bien sí que ese huequito de a ver pero cómo fue como papá cómo fue como esposo y dónde están las personas que más tiempo vivieron con él no aparecen no las mencionan todas pero yo creo que también por lo reciente que fue yo sí digo bueno pues está bien a lo mejor de repente habrá otro documental o de repente saldrán a hacer declaraciones pero realmente yo creo que lo que importa no es cómo termina la historia sino cómo le escribe Robbie Williams durante todo su viaje eso para mí es como lo más válido de esa película y a mí me gustó un montón pero que no te gustó si chillas pero no le encuentro así un pero o algo que no me haya gustado no la verdad no sabes que también creo pero yo creo que también yo creo que también tiene que ver mucho con que relativamente la gente que se suicida detonan mucho este tabú de que se suicide alguien si es como de todavía es así de no sabes que yo creo también no sabemos como qué decisiones hayan tomado como las productoras o las distribuidoras que igual por el mismo tema de repente dicen ay sabes que mejor no o sea a lo mejor no igual y no fue decisión de la directora o sea igual y fue decisión como de de quien le metió el varo creo que transmite lo que quiere transmitir si queda ese huequito pero pues hay hay quien sabe quien haya decidido no hablar de eso no sabemos si fue la familia no igual creerse tanto porque incluso incluso sabes que es lo curioso o sea nadie de los que entrevistan dice dice que se suicidó y cuando te dicen que se suicidó es porque pues ponen un pedazo de noticia o sea el wey que anunció la muerte de te lo diga te lo diga pero nadie habla de eso no y luego ves todos con los que se juntaba y dices ay cabro o sea o sea yo no me imaginaba que el Robin Williams se juntaba con el Andy Warhol o lo que o sea cosas así que dices chinga era carismático el señor era muy carismático y a todos les gustaba tenerlo al lado porque el wey era un crack el wey así todo el día te tenías riendo todo el día te tenías riendo pues eso tengan cuidado también cuando tengan un cuate que cada rato los hace reír porque pues probablemente cuando llegue a su casa se pone a llorar no es cierto dicen que no es gratuito que los comediantes terminen mal aguas chavos cuídenos porque nos les vamos cuídenos pero comediantes buenos si no quieres tu pizza yo bien te la pasas risa y risa baboso y eso fue lo que odiamos de esta película no la vean si usted está actuando mire así uy como anillo al dedo le va a venir ese documental sobre todo si usted dice ay como que lo mío es la comedia ay como que yo soy bien jocoso y divertido como que yo digo los chistes en la oficina y todos se ríen vea este documental puede ser para usted puede que sea muy bueno nada más hay que trabajarle y a quienes se entrevistan en este documental pues uno de los entrevistados es un comediante muy famoso Steve Martin también sale Billy Crystal que también es un comediante es como un comediante de culto el Billy Crystal porque hizo una película que se llama cuando Harry conoció a Sally y esa película hoy le encanta a todos también entrevistan a su esposa Valerie Velarde también está la coactriz con la que trabajó en Mark y Mindy y después en su última serie que se llamaba The Crazy Ones Panned Over y bueno por último pero no menos importante también hay muchas declaraciones de su hijo Zach Williams y un chingo más sí un montón de entrevistas y de cameos que vengadores ni que nada salen no sí exacto que easter eggs de vengadores ni que nada sale John River sale Bobby Wolver sale Nicole Kidman sale no bueno o sea Jim Carrey Andy Kaufman Jim Belushi no 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 Martin Scorsese no o sea toda la crema innata de la comedia cine y media de los Jack Nicholson setentas ochentas noventas wey Ralph Fiennes o sea bueno no todo Hollywood del bueno y cuántas entrevistas se lleva este documental cinco deseos se va a llevar este documental directos de Aladdín así vean la película la verdad si son actores creo que la van a disfrutar mucho eso sí o si se dedican algo del arte les va a encantar este documental y así van a llorar y si son fan de Robin Williams así van a llorar y recuerden antes de terminar su carrera como la mejor estrella de comedia que existe en el medio no se olvide de darle like suscribirse comentar y que compartir y compartir este video y todos los demás que tenemos en lista también no se olvide por si no ya lo ha hecho darle click en la campanita que está al lado del botón de suscribirse para recibir todas las notificaciones de nuestro canal así como todas las notificaciones de este canal los links van a estar apareciendo en su pantalla para que esté en contacto con nosotros no se les olvide darle like follow seguirnos y todo eso que hacen en las redes sociales darle corazoncito en el instagram un saludo a todos los que son comediantes un saludo a los fans del juego de Zelda y nos estaremos viendo la siguiente semana con un nuevo video bye bye como se despede amor no 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 eso se fueron sin mi es que tiene que estar como lo hacen todos los años porque que ya nadie me quiere